A partir del año 1980, se ha hecho llamar la Majinba, el nombre que más le agrada. De ahí en adelante, la vieja Fefa, Fefita la Grande o la Majinba, ha cosechado una caterva de producciones exitosas. Toda su vida ha mantenido un estilo único al tocar acordeón. Sus merengues son parecidos a los de Tatico Enrique o del trío Reynoso, que mantenían la esencia del merengue típico dominicano original. ¡Gracias! ¡Gracias!